Este logro de los docentes del departamento, con toda la significación que tiene atrás como proceso de efectivización, debe constituir un hito, debe constituir un hecho de notable trascendencia y que pretendemos que quede reflejado así en el acto que estamos programando. Es una alegría enorme y también es un agradecimiento a que esta universidad es una de las dos, digamos, que reconocen completamente en el país el convenio colectivo. Y hoy llegar a esto, ¿no? Que una pelea que la CONADO tuvo durante más de 20 años para la efectivización, para lograr que se reconociera el convenio colectivo, y que hoy en esta universidad que hace no muchos años atrás tenía aquella situación tan dura, donde los docentes eran totalmente precarizados, sin derechos, no conocían sus obligaciones, estar hoy firmando esto, ¿no? Firmando este convenio hoy en la mañana y titularizando a estos docentes hoy a la tarde, efectivizando, docentes regulares, la verdad que es un salto de calidad muy importante. Y pienso que en este momento se ha logrado, por supuesto, también con la voluntad de las autoridades actuales, ¿no es cierto? Y la lucha incansable de nuestra federación, que es la CONADO histórica. La verdad con mucha satisfacción, como le digo, y orgullo, digamos, de que no solo es para nosotros, sino para todos los otros docentes que nos acompañan. Porque también hay que pensar, ¿no? Que si nosotros pretendemos una universidad que tenga calidad educativa, que mejore las condiciones de enseñanza, que pueda retener cada vez más alumnos, que pueda finalmente cumplir cabalmente su función, necesitamos mejorar la condición laboral. No hay calidad educativa con docentes precarizados, con docentes mal pagos. Se reivindica un derecho del trabajador docente. Esta efectivización es el final feliz de muchos años de penumbra, de muchos años de precariedad laboral. Entonces, y ese es el disfrute que debemos tener, porque se ha conseguido, gracias, por supuesto, a todos los instrumentos que se han utilizado, convenio colectivo de trabajo, paritarias, las ordenanzas que sacamos desde la universidad. Y, por supuesto, un importante grupo de gente que ha trabajado y ha hecho esto posible.